Fábula del cajón de los versos perdidos Salta de un barrote a otro el silencio amarillo de la jaula vacía La jaula sin el pájaro se ha puesto a cantar ¿Es su ánima o solo su pena? ¿Dónde está tu cabeza? le pregunto a mi sombrero ¿Solo piensas con cabeza ajena? Nunca supimos quién era el gato del antifaz Lo llamábamos fantomas Ya no me asusta sombra cuando escucho tus pasos ¿Crees que aún soy niño? Ni mis lágrimas ni la lluvia saciarán tu sed, agua de la fuente En mis sueños hasta las olas del mar son dulces Aprended lágrimas Si ve que cambio de traje, ¿por qué el espejo no cambia de agua? Yo sé que los fantasmas se ahogan en el espejo Entonces, ¿por qué sigo vivo? En cuanto nos quedamos dormidos Los trajes del ropero salen a caminar solos Jamás se ha sabido que sueñen los muertos ¿Quiere decir que existo? ¿Qué será de mis zapatos cuando me vaya? ¿Tomarán otro camino? Déjenme la puerta abierta Quiero volver si me ausento Que no se enteren, por favor, que me fui sin despedirme ¿Por qué me has abandonado? Me pregunta mi máquina de escribir Y yo no sé qué responderle ¿Huye la rosa de las caricias del cardo? ¿De quiénes huyen el río, el viento, la niebla del atardecer? ¿Los lapiceros que he perdido Dondequiera que estén ¿Me escribirán una carta? ¿Las preguntas que nunca hice Se ahogaron en mi pecho? ¿Tanto que anduvimos juntos Y ni mi sombra se acordará de mí ¿Qué soledad a la de los libros Que no los ha leído nadie? ¿Cuando yo muera Morirá también mi sombra? ¿O volverá al regazo de la noche? Gracias, paredes de mi casa Por protegerme de frío Gracias, techo Gracias, ventanas Por dejar pasar la luz Gracias a ustedes Muchas gracias ¡Gracias!